En el lejano oeste, las cosas eran muy diferentes. Había que ser muy rudo para sobrevivir. ¡Hace cuidado en su lugar! Lo siento, madame, que hay que ganar un viaje. Ellas hicieron mucho más que pasar. ¡Aquí a coqueras! ¡Hoy, a la siguiente de la noche, en Disney XD! ¡Gracias!